Solamente en decisiones del Estado Nacional, ahí están diciendo una verdad a medias. Porque en definitiva, nosotros hoy tenemos la energía quizás la más cara del país, y si no es la más cara, estamos ahí muy cerquita, no solamente por las decisiones del Gobierno Nacional en relación a eliminar los subsidios de la energía, sino también por el costo que tiene para los cordobeses la empresa provincial en lo que significa la distribución de la energía. ¿Qué pasa si aumenta la energía un 117%, como dice el Ministro López, si aumenta también la potencia y el costo del transporte? ¿Todo eso va a repercutir en todos los ítems o solamente en el ítem correspondiente a energía pública? No, todo eso va a repercutir lamentablemente en todos los ítems, porque estos conceptos extraños que están en la factura, como les decía recién, IVA, ingresos brutos, tasa municipal, fondos de desarrollo provincial, etc. Todos estos conceptos están atados al neto de energía, o sea, a lo que pagamos de energía. Entonces, si la energía sube, los porcentuales de estos conceptos se van a mantener, pero la base sobre la cual se van a aplicar va a ser más alta. Entonces, si sube el precio de la energía, van a subir también estos conceptos. Con lo cual, se genera una espiral, digamos, de aumento que es interminable y las facturas se hacen realmente impagables. Pero hay un dato que no es menor, para que tengamos en cuenta también cómo políticamente a veces se manipulan la información y las decisiones vinculadas con los servicios públicos. Durante el 2023, EPEC había solicitado en tres oportunidades aumentos de la tarifa porque entendía que por el impacto de la inflación en sus costos, tenía que aumentar la tarifa para poder encontrar un equilibrio financiero. Esos aumentos que pidió EPEC durante el 2023, la misma EPEC decía que no los iba a aplicar porque se iba a hacer cargo del peso del aumento de la propia empresa. Por supuesto que no lo hacía la empresa, lo hacía el gobierno provincial. ¿Y por qué decidieron no aplicarlo en el 2023? Porque había un año electoral. De parar un aumento, de pisar un aumento y de mantener la tarifa en determinado nivel también es una decisión que repercute o que corresponde directamente al poder político.